No sabían, porque tuvieron que buscar mucho. Y después de cuatro horas recién pudieron encontrar, en la parte de arriba de esta casa, donde está la obra en construcción, como decía recién Bobby y Hernán, recién ahí arriba encontraron el tacho de 200 litros con parte de un cuerpo. Bueno, también, es un allanamiento que no tienen por qué tener los detalles. Me llama la atención... No, pero es que estaban poco comunicativos y los inquilinos tampoco aportaron nada en ese momento. Sí coinciden con el tema de la fogata. Hernán, describíme un poco quiénes son esos inquilinos, para tener una idea. Bueno, estos inquilinos son los que viven en la parte de enfrente, aquí. Vamos a ver si podemos llamarlos ahora, Chiche, porque... Bueno, digo, porque tienen hijos chicos. Sí, tendrán alrededor de 40 años matrimonio, y los nenes tendrán entre 8 y 10 años, no mucho más. ¿Y viven ahí desde hace mucho tiempo? No tenés idea. ¿Cómo? Si viven ahí desde hace mucho tiempo. No, no sé la fecha. Lo que sí había que marcarte también es algo que había quedado ayer inconcluso, Chiche. Hacía 11 años que estaba habiendo este matrimonio aquí. Se habían mudado cuando justamente tuvieron a los mellizos, y fue ahí cuando decidieron mudarse a esta casa. Vamos a golpear las palmas a ver en vivo, porque no tienen timbre. Está bien, pero ellos son propietarios. La pareja fallecida, ¿son propietarios? La pareja sí son propietarios, y ellos le alquilaban a esta gente en este lugar. La dueña de la casa, Chiche, mientras toca timbre, era ella, y él se fue a vivir ahí. Ella es de apellido Costa, ¿no? No, es la... Cobachu. 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 Hay perros, además. Sí. Los perros tampoco vienen. Claro, porque los perros reperciben esas cosas. Y más si hay muertos, como que se ponen... Pero los perros... Mirá, tres estampidos de bala en una zona como esa se escuchan. Se escuchan. Evidentemente alguien más se escuchó y no dicen absolutamente nada. O no estaban. O no estaban. O lo hicieron en un momento en que no había nadie. Y después de pisar hay que tener... Hay perros abandonados. Cinco o seis perros sabía, Chiche. Creo que seis sabía, ¿eh? Los chicos no estaban, los mellizos no estaban. Estaban en el colegio. Ahí están los perros. Y esos perros no hicieron nada. No hacen... Matan a dos personas, no hacen voluntes. Y esos perros te arrimás a la reja y te arranca el brazo. ¡Arrón! Hola, ¿qué tal? Buenos días. A ver. Buenos días. Sí, ¿lo puedo manifestar un segundito? Para que seáis con Chiche. Sí. Somos los alquilinos, ya van a ser cuatro de algo que estamos acá. Y ya hicimos nuestra declaración correspondiente a la delegación por escrito el día del allanamiento. Ya con lo que tuvimos que hablar, ya lo hablamos. Con los medios no quiero hablar, no me quiero meter. Es un tema muy delicado, muy grave. Y nosotros también queremos que llegue el momento de mudarnos porque esto es un horror lo que pasó acá. No queremos seguir viviendo. ¿Usted piensa en mudarse ahora? Sí, sí. Queremos mudarnos, pero ya una vez que se termine todo, que el fiscal venga y nos vuelva a juntar otra vez. Ya hicimos nuestra declaración por escrito y ya declaramos nosotros. Así que te pido, por favor, que no vamos a hablar con los medios. Tengo una nena de dos años y no queremos que siga asustada como estaba todos estos días. ¿Escucharon disparos? No, no, no escuchamos nada. No escuchamos nada y al momento en que el oficial nos dijo que fue, no estábamos. ¿Cómo era la relación de este matrimonio, justamente con sus hijos? No, con los hijos no sé nada. Con los hijos no sé nada porque no teníamos contacto con ellos. Con ellos no sé nada realmente. Ellos, con nosotros, bien. Era el pago y el alquiler todos los meses y nada más. Cada uno hacía su vida. ¿Y de algún comportamiento extraño en los últimos días? Yo ya lo declaré. Yo ya lo declaré. Ya hicimos la declaración correspondiente con mi marido. Nada más. Bueno, muchas gracias. Bueno, Chichay, escuchamos, ¿no? Bueno, muy bien, Ancelo. Ustedes, buen trabajo, ¿eh? Lo logré en la primera vez.